Crear falsas expectativas, darles esperanza de algo, es una estrategia usada por muchísimas personas por sus bienes propios. Ya sean políticos, empresas, atletas, todo tipo de personas actualmente usan esa estrategia. ¿Por qué? Porque muchas personas, la mayoría de la población, busca solución, busca recomendaciones, busca una salida. Y sea cual sea la salida, la recomendación, la toman. Con mucha fuerza se aferran y la ejecutan esperando de que puedan salir de ese hueco o de ese problema en el cual se encuentren. Ejemplo, navegando por Facebook, encontramos miles, miles de maneras de cómo muchas personas son engañadas a diario. Ejemplo, pierde de grasa con la dieta del agua. Pierde grasa con este suplemento en dos días. Deshidrátate. O, estamos obsequiando por primera vez en la historia un Land Rover. Escoge tu color, escribe un comentario, dale like a la página de fans y comparte. Estamos sorteando un iPhone de color dorado. Dale like, comparte esta página y di por qué quieres tener el iPhone y te vamos a enviar uno a tu casa. Y se puede ver miles y miles de comentarios escribiendo, cayendo en estas falsas esperanzas. Y es cuando me doy cuenta de que la población, muchas personas, es muy fácil de manipular. Las masas, es muy fácil de manipular las masas. Es cuestión de dar falsas esperanzas, falsas soluciones para que alguien caiga. Y hay que ser muy cuidadoso en utilizar eso. Y es por eso que hago este video aquí, relacionado con las verdaderas expectativas que uno tiene que tener al definirse de forma natural. A lo que me refiero, definirse de forma natural es sin esteroides para mantener tu masa muscular. Sin esteroides para crear musculatura mientras se defines, solo con comida, cardio y pesas. ¿Estás buscando saber cuáles tus expectativas? Pues, relájate un poco que puedes quedar en shock o triste o desmotivado. Quiero ser 100% realista en este video, dejando la genética a un lado porque realmente eso es irrelevante hablando aquí. Cada uno de ustedes puede definirse, hacer que sus abdominales, sus músculos sean mucho más visibles. Cada uno de ustedes, solo con comida, gimnasio, cardio, moviéndose más, no cardio, sino moviéndose más. Cada uno de ustedes lo puede hacer. La genética ya lo que va a decir es cómo se van a ver tus abdominales, de qué forma, el tamaño de tus pectorales, el contorno, etc. El tamaño de tus bíceps, si van a ser la cabeza o los bíceps de hasta acá o hasta acá, cuán largo sean, el grosor, etc. Eso va a ser la genética. Prescrita dentro de ti. Pero ya, la capacidad cada uno lo tiene. De forma natural, te he explicado cómo es, sin nada de esas cosas. Obviamente, muchas personas tienen la expectativa de quedar rocoso, grande, musculoso, en una etapa de definición. Y es incorrecto. Y en lo que voy aquí es a los comentarios que he recibido durante los últimos tiempos en YouTube. Son muy pocos comentarios. Son las mismas personas he visto, pero tengo que hacer este video. Me dicen, Jero, ¿estás bien? Te ves enfermo. Te ves demacrado. Te ves con la cara como de cadáver. Te ves muy delgado. Te ves muy flaco, etc. Primero, yo he aprendido a ser tolerante y a traer las críticas como bienvenidas, los disfrutos de igual forma, cualquier cosa. A aprender a ser muy fuerte mentalmente. En cambio, muchas personas que apenas escuchan de su mamá, Mijito, te ves muy delgado. Te ves muy flaco. ¿Qué te está pasando? Se desmotivan y dejan la dieta y vuelven a engordar. Sin embargo, primer aspecto, tienes que aprender y prepararte para recibir muchísimas críticas si te planeas definir de forma natural. Primero, las personas empezarán a decirte que estás enfermo, delgado, flaco, pálido, con hepatitis o cualquier otra cosa. O que te vas a morir porque te ves totalmente diferente. La pérdida de grasa es algo muy complicado y, obviamente, es peligroso porque, primero, afectará tu mentalidad, tu aspecto psicológico, tu fisiológico, tu nivel hormonal, de forma natural. Es por eso que hacemos 10 de alimentación para minimizar estas cosas, pero aún así no nos da casi nada. De igual forma, el hecho de que yo he recomendado que perdamos una libra, 0.5 libras a la semana, de igual forma no te va a dar casi nada, pero va a un porcentaje a minimizar tu pérdida de musculatura. Ahora, no es que tu cuerpo decide escoger energía de la grasa para perder grasa o energía del músculo, ¿verdad? Va cogiendo de forma aleatoria, ya sea energía del músculo, energía de la grasa, para sobrevivir. Porque estamos en un estado catabólico, en un estado de definición. Así que, ¿perdemos mucha masa muscular de forma natural? Sí, perdemos mucha, 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 pero mucha, 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 mucha. Así que, ese es el problema aquí. Yo, aquí en Imparalda, porque te enseño a minimizar esas cosas, a luchar con lo que más puedas. El entrenamiento de pesas, pesado. El cardio, no muy elevado. Dejando el sedentarismo. Dieta flexible. Para que te adaptes de forma fisiológica, psicológica a tu cuerpo y lo prepares muy bien durante un tiempo prolongado de definición. Ahora, llegar a un estado de definición de 9%, de 8% de grasa corporal, de forma natural, vas a terminar luciendo como anoréxico, delgado, enfermo, chupado. Sí, es así porque estás de pleto. Tus músculos están de pleto, es de glucógeno y de agua y por ende te vas a ver delgado. Si tú ya ves una persona completamente grande, rocosa y definida a un 8% de grasa corporal, probablemente está usando esteroides u otra asistencia, de la cual no quiero hablar en estos videos porque realmente no va el tema. Segundo, si ves que una persona ha mantenido su fuerza o sigue ganando fuerza de forma brutal, estando definido, te aseguro que está usando esteroides u otras cosas. Y no quiero difamar a nadie, solo te estoy dando verdaderas expectativas. Si tú eres natural y te defines, tu fuerza va a decaer de forma demente. Tu aspecto físico, tu cara va a lucir de forma delgada, pálida, te vas a ver un poco más diferente. Tercero, vas a quemar menos calorías, vas a tener menos energía, vas a tener mucha más hambre, etc. Así que tienes que aprender a decidirte, a definirte. Muchos, muy pocos lo logran porque el aspecto psicológico, díganme la verdad chicos y chicas, muchos de ustedes han tirado la toalla por los comentarios que han recibido, ¿verdad? De que te ves más flaco, mijito, o te ves mucho más delgado, ¿qué te está pasando? Lo dejan y se van, o la novia les critica, etc. Pero tienes que ser fuerte, por ti, hacerlo por ti. Definirse para un natural, por una persona que tiene masa muscular, más o menos decente, pues es muy difícil, es un camino muy arduo. Si tú has ganado volumen, ¿verdad? Pues créeme que no todo es músculo. La mayor parte es agua, glucógeno. Te ves mucho más lleno. Es por eso que muchas personas no quieren definir, les da miedo porque quieren verse así con la camiseta puesta que se les vea grandes, pero un poco llenos, ¿verdad? La mayor parte del músculo es agua. Y cuando tú te defines, pierdes esa agua, ese glucógeno, y te ves bien delgado. Es sumamente normal. Y sin esteroides te vas a ver completamente depleto, delgado, demacrado, como anoréxico. Es sumamente normal, obviamente con términos directos. Crear masa muscular de calidad lleva 15, 20, 25 años, para que recién te veas como alguien que consume esteroides 5 años. Es sumamente normal. Y te estoy diciendo cosas realistas en este video. Hemos cometido muchos errores. Yo, por ejemplo, me he engordado de forma brutal. Agua, agua en mis músculos. Me he engordado bastantísimo con un poco de masa muscular. Y la cuestión es la siguiente. Lo que abarca para un natural no va a abarcar para una persona en esteroides, ¿verdad? Hablando del entrenamiento de pesas, con más frecuencia, con menos volumen, etc. Es cuestión de conocer bien a tu cuerpo y luchar, porque esto requiere muchos años, muchos, muchos años. Yo voy desde los 21 años entrenando ya con conocimiento. Desde que empecé con YouTube de 2011, hasta el 2012, yo hablaba pendejadas. Super series, etc. Que realmente no abarca para una persona que busca otras cosas de forma natural, subcircuitos, etc. Realmente puede funcionar, pero no para tu potencial al 100%. Ahora, desde 2013 hasta actualmente, unos 3 años, podríamos decir que entreno de forma consistente. Y me considero un intermedio, porque recién 3 años he vuelto a resetear todo, reprogramar todo en mi vida. Y he empezado a dar buenos conocimientos a mi cuerpo durante 3 años. Me considero intermedio. Ahora, como les dije, un proceso de unos 15, 20 años para que tú te veas mucho más grandecito. Así que es cuestión de tiempo. Y para aquellas personas que me enseñaron, en el 2014 te veías mucho mejor. Chicos, el progreso no va a ser siempre para arriba cada año. En el 2015, 16, 17, 18, 19, 20. No, jamás. Nunca nada es lineal. Van a haber caídas, subidas, bajadas. En una etapa de definición puede que pierdas mucho más músculo. Ganes más músculo, pierdas más. Nunca va a ser exacto. Y tú nunca vas a saber cuánto músculo vas a perder en una etapa de definición. Lo que sí es, puedes prevenir un poco. Y en eso consiste todo. Quiero darles expectativas realistas. A ser fuertes. A dejar los comentarios negativos a un lado. Imagínense, Gero, expuesto su cara a miles y miles de personas que la pueden criticar. Gero, te salió una esplinge acá. Gero, te veo un poco extraño. Gero, te has levantado recién. Tu peinado está diferente. Gero, ese arete parece a ese maricón. Gero, tus trapecios son muy pobres. Gero, chicos, yo he aprendido a ser muy fuerte. Imagínense. Pero hay que ser mucho más fuerte, chicos y chicas. Obviamente exagero un poco. El porcentaje de comentarios negativos es muy pobre, muy poco. Pero realmente aún así hay que recibirlos de buena forma. No dejes que los comentarios negativos afecten tu vida. Eso le digo a mis clientes que me dicen, Gero, miren el trabajo. Me dicen que veo mucho más delgado, más flaco, enfermo. Ya no quiero seguir con definición. Es sumamente normal por una persona natural que está punte comida, punte balance de energía definiéndose. Chicos, hay que recibir buenas expectativas. Ya que en Facebook hay muchas cosas que dicen, consúmete este suplemento para perder grasa rápido. Gero, 2000, definición, super, hiper, mega power, pastillas quemadoras. Y yo saco un laboratorio y me empiezo a inyectar muchos esteroides y me empiezo a ver en definición gigante y definido y magro. Y digo, consuman esto, les va a hacer como yo. Eso realmente muchos actualmente hacen, muchos atletas hacen y eso me parece engaño. Sin embargo, chicos, tienen que prepararse muy fuertes en la etapa de definición a aquellos que lo van a hacer de forma natural. Porque es muy duro, te vas a ver sin trapecios y esto no es genética. Vas a perder tus trapecios, tus hombros no van a ser redondos, tu cara se va a ver mucho más delgada, es sumamente normal. Aspectos positivos, te haces mucho más fuerte contigo mismo, maduras mucho más. Aprendes y conoces tu cuerpo de forma extraordinaria. Con camiseta, te vas a ver sumamente normal y te pueden subestimar, pero apenas te sacas la camiseta, vas a traer muchas miradas. Número cuarto, vas a tener un físico que no muchos tienen, definido, estético, no muy grande, etc. Quinto, no te tienes que preocupar por entrenar muy pesado, estresarte demasiado como un powerlifter, porque realmente tu fuerza se va ahí. Así que tienes que mantener un balance de fuerza, atletismo, resistencia considerable. Un progreso exacto, entrenar pesas por gusto, de verte bien. No rendir cuentas de nadie. Así que, a los que me han preguntado si estoy enfermo, si estoy delgado, pálido, no, estoy muy sano, probablemente sea la luz que afecte demasiado. Voy a prender la luz de acá, para que vean cómo me transformo mi color de cara. Ahora estoy enfermo, mucho más pálido. Y pues chicos, entonces, las críticas, gracias, les he recibido muy bien. Sin embargo, les digo, me estoy definiendo de forma natural, sin nada, solo con comida. Ah no, 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 estoy tomando creatina. Sean positivos, recuerden, este video es realmente abierto, es muy dura la situación, porque he recibido muchas críticas. Yo me siento muy bien conmigo mismo, me estoy definiendo, tengo una masa muscular normal. En fin, no te quiero dar falsas expectativas y les voy a mostrar al final las fotos de cómo personas realmente, en mi manera de pensar, son naturales. Y así te vas a ver tú con el paso de los tiempos. Un fuerte abrazo, de corazón. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!